Santo, 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 tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Dios, oh Rey del cielo, oye cremente nuestra ferviente y humilde voz, Santo, 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 tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios, perdona al hombre la falta impía, mira a tu Hijo, mi Redentor, ferviente entonces, el alma mía, pueda alabarte con todo amor, Santo, 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 tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios, dignos seamos de bendecirte, limpias las almas de todo mal, cielos y tierra, cantan tu nombre, oh Dios, oh Padre, Rey celestial, Santo, 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 tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios,